Entonces, si piensas en esta enfermedad por consumir demasiado azúcar, tu cuerpo almacenará algo de eso, pero al ser excesivo, activa un proceso llamado de novo lipogenesis, que es. De novo significa, de nuevo, lipo es grasa y génesis es la creación, así que es la creación de nueva grasa. Básicamente, conviertes azúcar, carbohidratos, glucosa en grasa y eso es lo que sucede. Entonces, tu cuerpo se protege, ¿verdad? Si te excedes, por ejemplo, si comes, ya sabes, un gran plato de espagueti, ya sabes, tres veces en un día sobrecargas tu cuerpo con mucha glucosa. Pero si eres relativamente saludable, tu cuerpo simplemente convertirá algo de eso en grasa y estarás bien. El problema es, cuando esto ocurre de manera crónica, tu cuerpo toma la glucosa, la convierte en grasa y luego desde el hígado ha creado esta nueva grasa, ¿verdad? Esa es la lipogénesis de novo y la expulsará a la sangre para no retenerla. El hígado no almacena grasa, así que la empuja hacia afuera. La empuja como triglicéridos. Entonces, los triglicéridos suben y el HDL baja y otras partes del cuerpo deben absorber la grasa. Por lo tanto, las células grasas o adipocitos deben hacerlo. Sin embargo, cuando hay demasiada grasa, muchos órganos abdominales comienzan a absorberla, lo que provoca un aumento en la circunferencia abdominal y la aparición de una barriga grande. Este fenómeno es común en los asiáticos debido a su menor masa muscular. Algunos de ellos parecen bastante delgados, pero luego tienen este abdomen grande lleno de grasa, lo que sugiere la presencia de un síndrome metabólico en desarrollo. No lo notaría solo por el peso, sino al observar la distribución de ese peso. Entonces, el cuerpo está tratando de manejar el exceso de grasa, almacenándola eventualmente en el hígado para hacer frente a la situación. Obtienes este hígado graso. Parte de la grasa se almacena alrededor de los órganos, lo que se llama grasa o mental. Obtienes este aumento de la circunferencia abdominal y luego parte de la grasa también se deposita en el páncreas, visible en un ultrasonido. Entonces, la gente empieza a hablar del páncreas graso, así que el páncreas al llenarse de grasa eventualmente. Sucede que la insulina sube y sube mientras el páncreas intenta manejar toda la glucosa. Pero al llenarse de grasa, en realidad empieza a bajar. Y es cuando ves el diagnóstico de diabetes tipo 2. La gente solía pensar que si la insulina del páncreas disminuía, era porque el órgano se estaba agotando, pero en realidad no era así. Solo estaba obstruido con grasa. Entonces, al perder peso, se puede observar que la función pancreática comienza a recuperarse a medida que se elimina la obstrucción de grasa. Podrías preguntar, ¿por qué sucede esto? Y la respuesta, probablemente sea que el cuerpo es sumamente inteligente. Por lo tanto, cuando el páncreas se obstruye con grasa, la insulina comienza a disminuir. La glucosa en la sangre comienza a elevarse debido a que la insulina ya no puede transportar todo el azúcar hacia las células. Conforme la insulina disminuye, la glucosa en la sangre aumenta, lo que lleva a la eliminación del exceso de azúcar a través de la orina, ya que existe un umbral renal que impide su reabsorción. Por consiguiente, se inicia la eliminación de glucosa a través de la orina, lo cual puede reflejarse en síntomas como la micción excesiva. Tienes una sed intensa debido a que las personas están intentando hidratarse al expulsar glucosa a través de la orina. En realidad, este proceso era un mecanismo de protección, ya que el cuerpo detectó un exceso de glucosa. Por lo tanto, decidió ralentizar la función del páncreas para eliminarla. A pesar de que surgen otros problemas, como consecuencia, esta medida representa una solución al exceso de glucosa en general. Si te gustó el clip, presiona aquí para ver el episodio completo. ¡Nos vemos! La insulina ejerce más presión, empuja con más fuerza, con más ímpetu, pero llega a su límite. Entonces, no importa cuánto se esfuerce, no puede introducir más glucosa en la célula, lo que lleva a la acumulación de glucosa en la sangre.